Chicago es quizá la ciudad que más historia ha escrito con el partido demócrata y uno de sus distritos tiene a una representante latina. Usted es la primera mujer latina que representa un distrito de Illinois. Correcto y también en todo el medio oeste, es la primera latina en todo el medio oeste en el congreso. ¿Y cómo se siente eso? Mucha presión, no te digo un privilegio pero también una responsabilidad. Delia Ramírez es hija de padres inmigrantes guatemaltecos y su esposo es beneficiario de DACA. Ella llegó al congreso en 2022. Ser la esposa de alguien indocumentado es algo que pienso todo momento que entro a ese Capitolio. Se aleja inmigrantes o saber qué es tener que escoger entre la hipoteca y pagar el carro. El distrito que usted representa, ¿cómo lo describiría? Es un distrito muy muy diverso, 47 por ciento latino. Es donde la comunidad inmigrante que está mudando al estado de Illinois vive, mucha de ella. Un distrito con negocios vibrantes, como esta cafetería a dos cuadras de su casa. Yo creo que es importante que la gente, mientras está aquí 50 mil personas ascendiendo a Chicago para convención demócrata, que también vengan a sus barrios. Hay 77 barrios y cada barrio es bien diferente y diferente café. Así que es bonito ver que la gente está saliendo del centro, está yéndose a Chinatown, se están viendo aquí a Humboldt Park, a Hermosa, para ver todo lo que Chicago tiene y la diversidad. Chicago ha visto importantes episodios en la historia de su partido. De aquí salió el expresidente Barack Obama. Y aquí las protestas y el caos marcaron la convención de 1968, año en el que los demócratas perdieron la elección. ¿Qué es lo que más le gusta de Kamala Harris? Te voy a decir que cae bien. Yo estuve con ella en una conversación muy íntima y intensa por hora y media acerca de inmigración en la Casa Blanca. Y poder ver que ella, obviamente le estábamos dando duro. El demócratas y el republicano no ha hecho suficiente para inmigración. Y para ella, con convicción, con humildad decir, están correctos. Hay mucho más que hacer y tenemos que tener el valor político para hacerlo. ¿Qué es lo primero que quiere que haga Kamala Harris si llega a la Casa Blanca? Lo primero que ella debería hacer, que tiene que hacer en los primeros 100 días es basar la legislación que crea un pathway, que crea ciudadanía para Dreamers. Grandes expectativas. Desde un distrito latino en Chicago, la ciudad de la convención.